Primero que nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Quiero darles las gracias al Instituto por el Apoyo, más que nada. A mis entrenadoras por acompañarnos, a los padres que nos pueden acompañar. Pues no puede ir mi mamá, pero está en mi corazón, no se preocupe. Aquí siempre hay yo. Y pues también a los padres que no son mi padre, pero a veces me adaptan. Pues a ti se ha gustado mucho en este deporte, porque cuando llegué, pues decían, llegaba CETIS y todos decían pues CETIS, ¿no? Ahora CETIS, llegamos, imponen, nos tienen miedo. Y pues es algo que se siente bien, ¿no? Que hemos estado poniendo a la escuela en alto. Y es algo que nos ha costado mucho, mucho sobre el entrenamiento, el mantener el equilibrio entre la escuela y el deporte. Es algo que a veces se nos dificulta, pero sabemos que la escuela va primero y el entrenamiento no podemos descuidar. Estos logros que obtuvimos tanto con mis compañeros y como yo, sabemos que no se acaba aquí. Apenas va empezando esto y lo que sigue, pues siguen muchas cosas mejores. Y sé que como yo, con mis compañeros van a seguir dando todo para lograr lo máximo. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.